Se viene entonces a esta hora, él viene desde la ciudad de Sabaneta. Don Rodrigo Vélez, ¿qué nos va a interpretar Don Rodrigo? De Julio Jaramillo, cuando llora mi guitarra. Cansado de llamarte, con mi alma destrozada, comprendo que no viene porque no quiere Dios. Y al ver que inútilmente te envío mis palabras, llorando mi guitarra se deja oír tu voz. Y al ver que inútilmente te envío mis palabras, llorando mi guitarra se deja oír su voz. Llora guitarra porque eres mi voz de dolor, grita de nuevo su nombre si no la escucho. Y dile que aún la quiero, que aún espero que vuelva. Que si no viene mi amor no tiene consuelo, que solitario sin su cariño me muero. Guitarra, tú que interpretas en tu vibrar mi quebranto, tú que recibes en tu madero mi llanto. Llora conmigo si no la vieras volver. Llora guitarra porque eres mi voz de dolor. Guitarra, grita de nuevo su amor, grita de nuevo su nombre si no la escucho. Y dile que aún la espero, que aún espero que vuelva. Que si no viene mi amor no tiene consuelo, que solitario sin su cariño me muero. Guitarra, grita de nuevo su nombre, que solitario sin su cariño me muero. Guitarra, tú que interpretas en tu vibrar mi quebranto. Tú que recibes en tu madero mi llanto. Llora conmigo si no la vieras volver. ¡Holme!